Oye, ¿estás segura que es bueno tomar durante el embarazo? ¡Ay, sí! ¡Tú no te preocupes! ¡Buenos días, tardes y o noches, damas y zorras! Caballeros, ¿hay caballeros? Sí, bueno, ¿y es que hay? Pues a ellos también les deseo unos buenos días Tardes, quizás noches Madrugada Ok Como ya vieron en el... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cabello me traigo! Ya está largo, ya está largo Ahí estoy por el mágico ¡Ay, acá está! Es que ya no se para ni con el gel El cabello Ya, se ve bien, siempre me veo guapo Pero... ¡Ay, ya estoy un poco más! Como ya vieron el pendejo, pero muy útil título del video Así es, el día de hoy pues vamos a hablar de las mentiras ¿Pero qué son las mentiras? Bueno, aparentemente durante años de investigación se ha comprobado Y se ha llegado a la conclusión De que las mentiras es cuando no decimos la verdad ¿Qué, amigo mío? ¿O amiga? ¿Sigue sin saber qué son las mentiras? ¿O posible alguien que nos esté viendo? Ok, te lo voy a explicar ¿Cómo carajos te lo explico? ¿Ves esta imagen? ¡Ay, me pegué! ¿Ves esta imagen? Exacto Esas son las mentiras Si sigues sin saber qué son las mentiras Ya, ese ya es tu pedo Ok, ok, ok Todos hemos mentido alguna vez en nuestra puta vida Pero mamá, yo no tomo O lo que es peor Nos hemos creído una mentira Oh, por Dios, sí Sí, yo lo sabía Yo vi uno cuando estaba fumando hierba Ay, ¿quién es el loco ahora? O lo que es aún más peor Nos hemos mentido a nosotros mismos Pues para hacernos sentirnos bien Este, oye, te quería decir una cosa Me da pena decirte esto, pero Llevamos mucho tiempo siendo amigos Y la verdad creo que ya es momento de que Pasemos a ser algo más que amigos Sí, sí, la verdad tú No me gustas ¿Qué? La verdad es que ni siquiera quiero ser tu amiga Disculpa, no, no, no escuché bien Me das asco y solo somos vecinos Y ya te denuncié por feo Creo que mañana te llega una orden de restricción Ah, este, no, no, no escuché bien Pero piénsalo, sí, sí, piénsalo Sé que vas a decir que sí Porque me amas, yo te amo Me gustó Ya se fue De seguro fue a decirle a su mamá De que esté emocionada De que al fin el hombre de su vida Le dijo que la amaba Y pues, sí, yo sé qué es eso Yo sé, voy a pensarlo Ya prácticamente me dijo que sí Uy, ya tengo novia Y nos vale Nos seguimos mintiendo Para hacernos sentirnos bien No mames, güey, el profe me odia ¿Pero por qué? Pues me repruebo ¿Estudiaste? Pues no ¿Hiciste la tarea? Pues no, pero eso no ha de ser, güey O sea, sí, sé que el examen valía El 70% Y las tareas el otro 30% Pero Bueno, sí, también no tuve ninguna Bueno, en el examen Pero no ha de ser por eso, güey O sea, velo Mira cómo me ve Anda viendo a todo el salón No, güey Tú no sientes esa vibra Como que trae una vibra mala contra mí ¿Viste? Me dio un golpe mental Y las mentiras han evolucionado Que ya nos mienten sin decir palabras Maquillaje Eso ya es una vil mentira Sí, está bien maquillarse Para resaltar cierta belleza Que una ya tiene O uno Y sí Para resaltar algo que ya tienen Pero ya cuando quieren ocultar defectos Para hacerse una reconstrucción completa De rostro Con polvo labial y delineador ¿Quieren más pruebas? Y las mentiras son variadas Y nos vale el día Inclusive en los días que solo debe de haber Amor, felicidad, amistad Nosotros mentimos Este Este año sí bajo de peso Inclusive la gente que es desconocida para ti Pero que tú ciegamente y por alguna extraña razón Decidiste darle tu confianza Muy bien doctor ¿Me va a doler? No Güey, no te conozco Te estoy dando mi confianza Y tú todavía la traicionas Y no solo la gente que no conocemos Inclusive Besa a ese amigo Ese con el que llevas algunos años de amistad Lo besa a los ojos Comparten miradas Estar en una fiesta Llega y te ofrece una cerveza No, ¿sabes qué? Es que a mí se me sube muy rápido Ah, no te preocupes Yo te cuido Lo voy a parar güey Marco Rueda, rueda Muy bien Ah, pero si es una amiga Sí Tú duérmete No te voy a violar Y no solo los amigos La misma familia te miente ¿Es en serio? Oye mami ¿Cómo? ¿Cómo me veo? Ay, cómo está el hijo más guapo del mundo Y no tienes perdón Porque también tú Te atreves a mentirle a tu sangre A tu familia Esa gente la cual te vio crecer Te alimentó Te cuidó Y tú le mientes A mí me voy a casa de unas amigas A hacer un trabajo de equipo Sí, sí Ya me cuido No te preocupes Bueno, papá te hablo para decirle que voy a llegar tarde a la casa Es que tengo que hacer un trabajo de equipo Que está muy complicado ¿Qué es? Oh Es difícil explicarlo Pero es una bomba atómica a escala Sí, sí, muy complicado Tiene mucha biología Ciencia Física Química Ciencia Naturales Así que tal vez llegue tarde Sí Sí, sí Yo me cuido Sale Bye Güey Ya estoy pedo Y no sé cómo pasó Yo me estaba controlando Ah, sí, sí Las mentiras son malas Y también la escuela te miente Y las tiendas Empecemos con lo relacionado a las tiendas Y a la escuela Un dulce como estos te cuesta Dos pesos en el súper Supongamos En la tienda te vale tres Oh, Dios mío Pero en la cooperativa de tu escuela Te vale doce cincuenta Eso ya es mentir ¿No estás mintiendo los putos precios? Es un hecho, claro Y obvio que las cooperativas Suben el quíntuple de su precio Una pequeña anécdota que viví hace Ya, creo que poco tiempo Estaba en la cooperativa de mi Bueno, cafetería De mi preparatoria Y estaba viendo cómo Agarraban las prispas Traen una cinta De lo que cuestan Realmente Y se las arrancaban Y las echaban en una caja Las ponían Agarraba otra La arrancaba Las echaba Y ponía Cuando volví a ver mi vista Oh, por Dios Esa caja estaba llena Y sí, ese precio Que no me acuerdo cuál era Que seguro aquí apareció Supongamos Creo que vales Siete, seis pesos Pues ahí te lo vendían A quince pesos Las malditas prispas Y sí, como se les había dicho Hasta los maestros Te mienten Muy bien, chavos Decir que el gobierno Decir que el gobierno nos mienten No, no, no Ahí sí no te la perdono Hermano Nos regalan camisas A las tarjetas del Soriana Y subieron la gasolina Para mejorar el país No, no, no Hermano Menos un sub Menos un sub Te meten a la cárcel Por decir una cosa así Pinche sistema retrógrada En el que el YouTube Ya se cree la gran verga Y ahora insulta al gobierno Neta, espero que esto Que leas esto Y dejes de hacer videos Porque decir cosas así Como esta Está mal Está mal Sí, sí, sí Ah Y eso que no ha hablado De las mentiras de Facebook No, no, no Eso ya es un tema aparte Que algún día vamos a hablar Y créeme que sí Lo vamos a hacer Y nuestra imaginación Es tan increíble Que decimos mentiras Pum Así Se nos ocurren en el momento Y aunque hay algunos Profesionales Sí Hay algunos que No les salen muy bien Bueno Ah, perdón Es que no me ha llegado Tu parte del trabajo ¿Cuál parte del trabajo? Ah Oh, sí La parte del trabajo Estaba a punto de llamarte Justo, justo Me dije Qué coincidencias, ¿no? Ah, nada más para decirte Que perdí tu correo Ya tengo ahí la parte hecha Pero no te la he podido enviar Porque perdí tu correo Así que Si me das tu correo Para poderte enviar la par Bueno Bueno Creo que estoy fuera del equipo Y eso fue todo por el video de hoy Ya sabes que Si te gustó Le puedes dar un grandioso like El cual se encuentra En la parte De aquí abajito Sí, lo sé Sé que me faltaron Muchas mentiras Por decir Pero como que Esto fue una introducción A las mentiras Luego será como mentiras Típicas de los hombres Luego como mentiras Típicas de las mujeres Luego mentiras De Facebook Luego entrevistando A las personas Y decirles Cuál ha sido su mentira Más Más Divertida Zafada de onda Un pedo así Así que este video Fue como una introducción Para los futuros videos Que algún día haré Y que vendrán Hay que sacarle jugo A esto chavos Compártelo en tus redes sociales Sígueme en mis redes sociales La cual se encuentra En la parte de acá abajito En la descripción De este video No olvides compartirlo Comenta Qué tal te pareció Y Si no estás suscrito Güey Qué pedo Tienes que suscribirte Ahora mismo Es un botón rojo El cual se encuentra En alguna parte De este rectángulo Cuadrado Triángulo Y o círculo Botón rojo Y nos vemos No mientras O tal vez Sí ¿Quién soy yo Para decirles sobre mentiras? Sexo al con Música party Bye Música